Son las dos de mediodía El sol por fin me ha despertado y casi me muero de frío Cuando he estirado el brazo Solo había una huella de tu cuerpo en mi colchón Cajas de preservativos, restos de ropa interior Y no quiero levantarme, prefiero seguir pensando Que hace apenas unas horas conmigo estaba sudando Pero ahora estoy solito, abrazándome a tu olor ¿Dónde coño te has metido? Si me ayudas es mejor No estabas tú No estabas tú Y no estás en la cocina, solo hay platos inundados Y no estás en el salón, ni tampoco en el lavabo Ni debajo de la cama, ni metida en el armario Nada dicen por la tele, ni tampoco por la radio No estabas tú No estabas tú No estabas tú No estabas tú Y no estaban tus caricias ni tampoco tus abrazos Y faltaban tus mordiscos y también tus arañazos Y no estaban tus gemidos, ni tu pelo enmarañado Ni tu cuello, ni tu lengua, ni tus ojos, ni tus labios No estabas tú No estabas tú, no estabas No estabas tú No estabas tú, no estabas tú 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 No estabas tú